M. Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Estamos de regreso en su programa, entre amigas y un café. La fuerza de nuestra comunidad reside en la unión, el apoyo y la empatía. Los Smarters sabemos que el trabajo en equipo es esencial para alcanzar nuestros objetivos, no solo dentro de la comunidad, sino en el mundo entero. Por eso, promovemos un liderazgo íntegro y honesto que nos inspire a ser mejores y a cuidarnos unos a otros, física y mentalmente. Hoy queremos recordarles que no están solos. Siempre habrá un Smarter dispuesto a escuchar y a ofrecer su ayuda, sin importar lo difícil que sea la situación. Comencemos el 2024 con la certeza de que podemos contar unos con otros, y abandonemos el miedo a pedir ayuda cuando sea necesario. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, mi querido público? Le doy la bienvenida, Ruth Camacho, a Vibra Dinero. Y pues el día de hoy me engalana tener la presencia de una gran persona, una amiga a la distancia, que me da mucho gusto tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación, mi querida Nancy Segoviano. Hola, mi querida Ruth, que gusto estar aquí contigo y con tu público. Gracias por permitirme que las personas me conozcan con tu público. Y bueno, pues para mí es un placer, como siempre, compartir contigo. No, no, no. El placer es mío. El placer es todo mío. Bueno, les voy a platicar algo acerca de Nancy Segoviano, que la verdad me tiene impresionada, anonanada de toda su expertise y su trayectoria, y aquí les comparto. Ella es profesional con más de 20 años de experiencia como emprendedora y amplia trayectoria en el medio de las finanzas. Experta en inteligencia emocional y psicología positiva con habilidades en liderazgo y una pasión por la tecnología y los avances tecnológicos. Experiencia como conductora de radio y actualmente trabajando en una compañía que prioriza la educación financiera, abordando temas claves como el ahorro, crecimiento patrimonial y diversificación. Ella habla el inglés y el español. Tiene una expertisa en ventas, dirección general, liderazgo, comunicación efectiva y asertiva, mentoría en finanzas, conducción y coproductora de programación. Nancy Segoviano, ella actualmente en el presente, bueno, del 2022, inicia de mi brand en todas las redes sociales, lanzando el podcast Finanzas Segovianas. Wow, hay que escucharnos, hay que conectarnos a ese podcast. La R Radio, la Quinta California, 2023, Sija Incorporate, Utah, Nevada, del 2002 al 2006, socia independiente, desarrolló liderazgo en la organización con una comunicación de más de 300 socios. Local Movers, Palm Springs, California, 2002-2022, directora del Departamento de Logística y también era dueña de la empresa. Nancy's Cleaning, Palm Desert, California, 1999-2001, dueña de la empresa y también organizadora de equipos de alto impacto. En la formación educativa, ella estuvo en UTEL Universidad, licenciatura en comunicación 2021, presente, dice. UTEL Universidad, curso de finanzas personales 2022, College of Desert, English Second Language, 2014 al 2018, Skills Summary, Excel Software, dirección general, conducción de radio. Y pues esto, qué bárbaro, qué amplia trayectoria en tu desarrollo profesional. Y obviamente también aquí nos menciona personal porque nos habla de psicología. Bueno, estoy encantada de tenerte, que hayas aceptado esta invitación a este, tu programa, ¿no? Así es de que chicos, todavía tienen oportunidad de compartir este link para que más personas puedan recibir directo y de viva voz y en vivo y a todo color, pues toda la enseñanza y la expertise que nos va a compartir mi querida y amiga Nancy Segoviano. Pues bienvenida, Nancy. Bienvenida, amiga, pues también a ti, a mi vida, porque la verdad es que todo lo que has explicado de mí se oye de la mano, de la mano, de la mano, de la mano. Pero la realidad es que nosotros estamos, ¿verdad?, caminando en un constante cambio, en un constante movimiento, pues nos vamos formando, ¿verdad? Yo soy mexicana, viviendo acá en California desde hace 25 años y como todo es vibrante, venimos con un montón de sueños, ¿verdad?, diciendo voy al sueño americano. Pero ¿cuál es el sueño americano en realidad? Lo que muchos no sabemos es que, pues es trabajo, trabajo y trabajo, muy poco tiempo con la familia, entonces empieza una búsqueda. Y en esa búsqueda, bueno, gracias a Dios me encontré muchas personas, encontré la oportunidad de ser emprendedora. Pues de hecho, desde mi niña fui emprendedora. Me gustaba comprar dulces y venderlos a la escuela y siempre me andaba metiendo en problemas por eso. Porque dice, niña, aunque era muy estudiante, no porque yo lo diga, sino porque mi mamá siempre me decía que si algo me hacía en cuanto llegaba a la casa era ponerme a hacer la tarea. Pero siempre sentía esa necesidad de ser diferente, de no quedarme con lo que me decían y empezar a ese caminar, ¿no? Entonces, a los 16 años yo empecé a trabajar ya porque también estudié una carrera ejecutiva como secretaria y técnica al mismo tiempo, entonces era secretaria ejecutiva. Y bueno, pues ahí empieza otro desarrollo, ¿verdad? Y te das cuenta, no que el trabajo sea malo, el problema es que pues dependes de un horario, ¿verdad? De que no es tan fácil decir, ay, pues quiero irme a viaje una semana y no es así, ¿verdad? ¿Hay manera, mi querida Mansi, de subirle a tu volumen? Nos dicen que nos están escuchando muy bajo. A ver, ¿ahí nos escuchamos mejor? Un poquito mejor, Abia. A ver, vamos a ver, creo que aquí nuestro micrófono lo vamos a tener que cambiar un poquito para que nos ayude. Porque te estás escuchando muy lejos. Muy, muy lejos. Estamos lejos, pero no necesitamos estar tan lejos. Déjenme, vamos a acomodar esto. Porque bueno, con el podcast a veces tenemos que ponerlo en una posición diferente. A ver, vamos a ver qué tal nos escuchamos ahí. A ver, vamos a escuchar acá esto mejor. Ahí ya estamos mejor, ¿nos escuchan mejor ahí? ¿Será que, fíjate que cuando de repente entrevista a las personas y ponen sus audífonos, baja la audición? No sé. A ver, vamos a hacer aquí algunos movimientos. En esta parte, tu caso. Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a arreglar aquí, a ver. Porque ya saben que así es la tecnología. En vivo todo puede pasar. Si estamos en vivo, todo sucede. Sí, porque la verdad queremos que te escuches perfecto, tu voz vibrante. Y pues bueno, no queremos perdernos nada. A ver, creo que ahí vamos a... Porque yo apenas sí te escucho. Ok, ahí creo que ya estamos, ¿verdad? No, sigue igual. Sigue igual. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Sigue igual de... Ajito. Si desconectas tus audífonos... Déjeme, voy a hacer algunos arreglos aquí. Denme un minuto, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Tú adelante, porque la verdad queremos tener calidad es toda la extensión para tu presencia y tu comunicación de todo lo que nos vas a compartir. Porque la verdad es de mucho valor todo lo que Nancy, imagínense con toda esta trayectoria. ¿Qué tal? He ido, no bueno. A ver, habla. Ahí puedes hablar, a ver qué tal. Muy, muy, muy bajito. Muy, muy bajito. Vamos, vamos. Ahí nos escuchamos Ahí estamos, perfecto Tener que cambiar este micrófono Ya se te fue la voz Se fue completamente la voz Ahí que tal Pero hace rato te escuchabas claro A ver, a ver Háblanos A ver, ahí nos escuchamos ¿Cómo nos escuchamos? Te escucho lejos Ok, vamos a ver ¿Qué está sucediendo aquí? Salgo y vuelvo a entrar Ok, me parece bien Yo aquí esperando Pues bueno, ustedes saben Que todo lo que estamos en vivo Pues hay estas modificaciones Pero les queremos llevar calidad De esta transmisión Ya que Nancy la verdad Tiene mucho que compartirnos Me ha parecido muy interesante Su semblanza Y pues no queremos Perdernos detalles Queremos escucharla con calidad Ok, miren, miren Ya están llegando aquí los mensajitos Selena García Saludos a Serudia Saludos a Serudia, su invitada Excelente tema Sí, la verdad que quédense Compartan Todavía es momento De compartir el link Porque es una persona Que nos va a aportar Mucha información De verdad De gran valor Así es de que Esperemos ahorita Ya nuevamente Se va a reconectar Para hacerlo con calidad Nancy Ella vive en California Y es una persona Que nos hemos encontrado En varios comunidades De nuestra compañía Smart Donde te encuentras Personas de grandísimo Valor Estima Inteligencia Preparación Es todo esto Lo que nos da Nuestra bendecida Compañía Para todos aquellos Que todavía están Pensándolo Que están atrás De verdad Que hay mucho Que se están perdiendo Porque el hecho De estar aquí Vives completamente Una Aparte del conocimiento La tecnología Que nos comparten La información Los hechos Lo que se viene El futuro Vamos más adelantados Y eso es algo Divino De verdad Divino Yo los invito Los exhorto De manera Muy 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 personal Que Vengan Se adentren Acércate Háblame al 33 31 05 20 97 Para que Te dé yo Información De cerca Haga un estudio De cómo puedes Iniciar Y ahorita Que tenemos La promoción Que todavía está El 31 de julio Es la membresía Zero Que no estás pagando Absolutamente Nada Durante el primer año Como membresía Entonces De verdad Vente Llámame Y aquí también Tenemos a Verónica Ortiz De Tlaquepaque Aquí escuchando Su buen tema Y aprendiendo Saludos Y quédate Y acompáñanos Porque hay mucho Que aprender Loreta De Aguascalientes Escuchándolas Por primera vez Bueno Pues ya sabes Todos los miércoles Tenemos información Acerca de las finanzas Acerca del interés Compuesto Acerca de la tecnología Del web 3.0 Toda esta Las finanzas Descentralizadas Todo esto que nos viene A futuro Pues ya lo estamos Aquí abordando Sí Y pues bueno Ya sabes Todos los viernes De 12 a 1 Acompáñanos Ok Bueno A ver Nancy Ya dice Que está por ahí Lista A ver Vamos a ver No Conéctate No te veo Mi querida Nancy Tenemos que estar Acá en pantalla Para tenerte Ya directo Y en vivo Así es Bueno Pues Estamos teniendo Un poquito A ver Permítame un segundito Israel me dice Nancy Que ya está En sala Y yo no la veo Aquí en pantalla Como es esto Ok Porque no la tenemos Aquí en pantalla Vamos viendo Vamos Vamos Ya está aquí Bienvenida A ver Háblanos Un tantito Un tantito más Y no salimos El audio Está igual Está igual Está igual De bajito A ver Algo hiciste hace un momento Que la verdad Te escuchaste bastante Bien y fuerte Ahí lo hacemos Yo pienso que El micrófono Está Estaba trabajando bien Antes de que entrara No sé qué pasó No sé qué está sucediendo Aquí A veces así sucede Déjenme ver Ahí qué tal Cómo se escucha Muy bajito Muy bajito Sí Muy bajito Vamos De muy bajito Mi querida Nancy Ajá Ay no me digan eso No me digan eso Porque yo creo que lo que vamos a usar Vamos a usar el micrófono De la computadora Yo creo que si lo hacemos directo Va a estar mejor Perdón Sí estaba viendo una interferencia Aquí yo creo Ok Yo creo que si hacemos directamente Con audio de la compu Va a salir un poquito más La voz más fuerte por ahí Que ya nos están llenando acá Por todos lados Ya estamos Ya te escuchas mejor Ajá Ya si quieres Todo el audio a tu compu Estaría Porque si te escuchas mejor Pero un poquito De las maneras lejitos Ok Vamos a tratar de estar Lo más cerca posible Gritarles Casi casi Ándale Ahora sí Puse a tu poderosísima voz Con toda la noticia Bien Nancy Así es Como toda mujer poderosa Bien Nancy Cuéntanos Si se escucha bien Ya se está escuchando Perfecto Muy bien Muchas gracias Por estar aquí al pendiente Nos dice Esteban Me encantaría saber más De este plan de ahorro Claro que sí Mira 33 31 0 5 20 97 Aquí hablaremos un poco Pero más que nada Vamos a hablar de toda La experiencia de la web De Nancy Pero son unos planes De interés Compuestos Muy muy interesantes Bueno Venga Nancy Cuéntame ¿Qué es Nancy? ¿Quién es Nancy? ¿Quién es Nancy? ¿Quién fue antes de encontrarse con esta compañía de Smart? Bueno pues Nancy era como cualquier persona que tenía un trabajo Primero se viene a los Estados Unidos con un montón de sueños Con un montón de proyectos en mente Pero bueno pues se encuentra que la única manera de generar en ese momento pues era tener un trabajo El cual pues dependía de un horario y que además pues no le alcanzaba A pesar de que pues mi esposo y yo trabajábamos y vivíamos Él dice que vivíamos el ciclo de la rata Así nos es verdad Él lo describe ¿Por qué? Porque trabajábamos Llegábamos a la casa A su casa Comíamos Y dormí Lo mismo Y así sucesivamente Estuvimos por muchos años Que nos dimos cuenta Que esa nueva manera Ni el mejor camino para nosotros Después de que Él tenía tres trabajos Yo no podía seguir trabajando Porque yo ya tenía mis hijos Entonces Pues empieza ese momento Ay me está yendo muy bien Económico Pero ¿Qué creen? Que ahí viene un desastre económico Después de tener Tres trabajos Mi esposo Se queda sin uno Y sin tener un ahorro Y sin tener que Organizar nuestras finanzas Porque pensábamos que era seguro Y que además Nancy buscaba De una y de otra manera Poder generar dinero De poder vender cosas De poder Verdad Aliarse con otras empresas Y empezar Hacer distribución de productos Pues nos damos cuenta Que ganábamos mucho Pero ¿Y dónde estaba todo? La educación financiera Estaba ausente Exactamente Mi querida Ruth Y esto es algo bien interesante Porque ¿Verdad? Nos acordamos Cuando éramos niños Que nos daban Nuestros abuelitos O nuestros papás El dichoso Este domingo ¿Verdad? Y te decían Guarde poquito Mi hijo Y lo demás Este Pues más que ser Pero guarde poquito ¿Para qué? Y poquito ¿No? O sea No te dicen Guarde Y uno Vas creciendo Con esa mentalidad Ya cuando eres adulto Y ganas dinero Y no tienes Educación financiera Pues sucede Lo que a nosotros Nos sucedió En ese entonces Teníamos A mis dos hijos A mayores ¿Verdad? Entonces Eso nos llevó A estar En una situación Muy difícil En la cual Solamente Me acuerdo Perfectamente Ahí salen Las cualidades Las aptitudes Que si no sabías Que tenías Y este Y con 100 dólares En la cuenta Del banco Tristemente Si teníamos Dos carros Del año Vivíamos Muy bien Que lo debíamos Y que además De que vivíamos Pues también Lo debíamos Porque antes Hacíamos pagos Pero no era Tampoco de nosotros Entonces Y con 100 dólares Dices ¿Qué hago Con 100 dólares? Entonces Te encuentras En esa encrucijada De esa vida Donde Dices ¿Y ahora Cómo le voy a hacer? O sea No me eduqué Nunca Es muy preparada Para un momento Como ese Pensé Que mi esposo Siempre iba a tener Esos trabajos Y que de un día A otro Esos tres trabajos Desaparecieron Entonces Ahí Yo había mirado A mi abuela A mi mamá Que hacían tamales ¿Y qué creen? Que pues con esos 100 dólares Hacían tamales Y nunca había hecho tamales Ok Entonces Gracias a Dios Esos tamales Salieron muy buenos Porque mi esposo Hasta eso Tiene muy buen sazón Yo creo que Algo que vamos a hacer En un Futuro No muy Lo que va a ser Una marca de salsas Porque él es muy bueno En las salsas A donde quiera que vamos Nos dicen De sus salsas Y bueno Pero A mí empieza La pregunta ¿No? ¿Qué hago realmente Con todo lo que gano? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha faltado Para Para no Pasar por una situación Así Tan precaria Si ganaba Si ganaba Mucho dinero Y llegar a una Situación Sí Donde No solamente La pasas mal Tú Si en el caso De nosotros Que ya teníamos Nuestros hijos Pues también Nuestros hijos ¿No? Y corriendo el riesgo Que hasta perdiéramos El lugar De donde vivíamos Como sea Los dados Pues Verdad A determinado momento Si no los pagamos Sabíamos que nos Vieron a recoger Pero De hecho La estabilidad De tus hijos Y de tu familia Que esté en peligro Por no tener Una educación financiera Eso sí Es muy lamentable Ok Y entonces ¿En qué momento Pues te adentras A las finanzas ¿No? Porque veo que aquí Hay un trayecto Sí Fíjate que En esa Precisamente Eso fue para nosotros Fue el parteaguas Porque Debido a que Pasamos por esa situación Empezamos a desarrollarnos Ya en los negocios Un negocio En su momento Era lavar carros Que por cierto A mí se me pasó Ahí A mencionarlo Lavar carros A oficinas Y a casas Entonces Aquí donde vivía O donde vivimos No había ese tipo De servicio Entonces Mi esposo Vio la oportunidad De poder desarrollar Este negocio Y era muy bueno Pero en ese momento Él ya también Estaba teniendo Un trabajo Y ahí donde Trabajaba él Pues nosotros Lavábamos los carros De las personas Que vivían ahí Con gente De mucho dinero ¿Verdad? Y me acuerdo Que dice mi esposo Que le dice Uno de los miembros Y dice Pues tú dices Que ya tienes Negocio Pero Y si ya Dices de tu negocio ¿Cómo es que Sigues trabajando Allá? ¿Verdad? Y le dice Que si tú estás Dividido entre Que tu negocio Y que tu trabajo Y tú estás esperando Tener un resultado Diferente Entonces Tienes que tomar Una decisión Y ahí Esa La explicación ¿No? De nuestras De empezar A contabilizar Prácticamente Lo que gastábamos Hacer un presupuesto Y nos dimos cuenta Que pues Que lo que ganábamos ¿Verdad? La deuda era más grande Que lo que ganábamos Porque Usábamos mucho Las tapitas De crédito Y cuando Nosotros empezamos A tener más Relación Con estos Clientes Millonarios Y que te empiezan A dar consejos Como que Mira Ustedes Los latinos Deberían de ser Millonarios Y no son Millonarios Porque no Se educan Porque no Saben Para qué Es el dinero Y porque Hay oportunidades En tus vidas Que llegan Y las Dejan pasar Y recuerdo Uno de los De los señores Que fue mi cliente Me decía Nancy El día Que tú Aprendas A que tu dinero Trabaje para ti En ese momento Tu vida va a cambiar Y yo no Oía así como Muy lejano ¿No? Teórico Solamente ¿No? Exacto Y luego Específicamente Cuando viene De una persona Que no es O sea Que es millonario Tú dices Para eso Pues Yo tendría que tener Por lo menos Un millón de dólares ¿No? En el caso De los Estados Unidos Entonces Tú lo ves así Como algo Muy lejano Para aquí Y tú dices Sí Pues dentro De tu mente Y estas conversaciones Que yo le llamo A la loca De la casa Pues empiezas A tener Tus propias Conversaciones Y dices Ay pues Él lo dice Pues porque No No tiene Ningún Interimiento Económico ¿No? Pero Así es Como yo me empiezo A relacionar En el mundo De las finanzas Este mismo cliente Recuerdo muy bien Que él me dijo Me voy por una semana Este En una semana Nos vemos Y platicamos Y bueno En ese caso ¿Verdad? Se hace lo que se tenía Que hacer en la casa El regreso Y me dice Nancy Quiero Enseñarte A qué Fui toda esta semana Y recuerdo muy bien Que nos sentamos En su oficina Y me enseñó Una libreta Que era así ¿Verdad? Esos tomos Prácticamente Como las bibliotecas De esos libros Bien gruesos Y me dice Tú Todo lo que miras Aquí Son puras Inversiones Y eso Como que me llamó La atención ¿No? Dice ¿Cómo que Inversiones? Y como que Este Te fuiste una semana Y regresas Con un libro Así Porque se había ido Él Junto con sus Asesores En ese momento Quienes De alguna manera Lo asesoraban Pero era un hombre Que investigaba Y que Aprendía Que había Otros métodos De poder Generar dinero Que no necesariamente Dependían de él Que había Mecanismos Financieros Que le iban a ayudar A él Pues a seguir Creciendo su patrón Y bueno Me enseña Todo esto Y me dice Cuando tú tengas La oportunidad Y se te presente Una oportunidad No la desperdicies Siempre Ten en mente esto Haz que el dinero Trabaje para ti Y bueno Después Terminé De trabajar Con ese cliente Y esas palabras Siempre se me quedaron Bien grabadas Aquí ¿No? Y Siempre decía Yo no entiendo Porque ustedes Los latinos No son millonarios Trabajan mucho 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 Pero no saben Qué hacer Con su dinero Esa era otra fase Que él me decía Y yo decía Pues sí, cierto Venimos muchos A los Estados Unidos Por un sueño americano Y a lo mejor Y a lo mejor Lo logramos De la manera Incorrecta En delbándonos Porque todo lo debemos O sea Es casas Este Muy grandes Con caros Último modelo Pero al final Todo lo debes ¿No? Todo es deuda Deuda Pago Pago Oye Y lo fuerte Que te dijo ¿No? O sea ¿Por qué Ustedes Los mexicanos No se educan Financieramente Y tienen miedo Porque desconocen No están listos O sea Qué fuerte Y que te decía Y hay compañías Que son expertas Y trabajan Que saben Cómo trabajar El dinero Y es nada más Acercarte a ello Así es Sí Especialmente Precisamente Viene Por desconocimiento No tomas Decisiones Importantes En tu vida ¿No? Porque Dices el miedo No lo conozco No sé si es verdad Y pues no Además Se encuentran De diferente Ellos se relacionan Con el dinero De diferente Manera Nosotros Nosotros decimos Este es mi dinero Y no quiero perderlo Y lo que Estás haciendo Yo siempre digo Esto Si pusieras Los puños Así De esta manera ¿Qué puedes agarrar? Absolutamente No Pero si en cambio Tú no sabes Puedes Obtener mucho más La relación Como nosotros Miramos el dinero Ya cuando tú Te estás educando Financieramente Y que me tocó La oportunidad De trabajar Con una persona En la cual Yo era su secretario Particular Fue precisamente Eso La relación Con el dinero De cómo De cómo usar Tu dinero Para que te lleve A otro nivel De vida Y que puedas Apoyar Aquellos Que tú más Amas Porque el dinero Solamente es Una herramienta Que te va A agilizar Muchas cosas ¿Cuántos sueños No hemos dejado No hemos dejado A la deriva En el olvido Por miedo Porque no tenemos Los recursos Económicos Y a veces Pensamos Que necesitamos De grandes Cantidades Para iniciar Una orden Y no es así A veces Salimos de la casa Y decimos Ah, ya me voy A ir al trabajo Cuando vamos A trabajar Y voy a pasar Por un café Y si pasamos Por ese café ¿Cuánto es Por ese café? ¿Ya solamente Fue el café? ¿No solamente Fue el café? Porque ya se te antojó El pan Y entonces Si son 6 a 7 Estamos hablando En el caso De Estados Unidos ¿Dólares? Imagínate El otro vez Yo le hacía La cuenta A una persona Que vino A mentoría Y yo le decía Mira Si son 7 dólares Los multiplicamos Por 365 días Porque todos los días Sales a comprar café Y ella me decía Sí Hasta el día Que no voy a trabajar Me salgo por el café Fíjate Qué tremendo esto Entonces Todo esto La llevó A que Por ese Nada más Por ese café Ella estaba Gastando Al año Más De 3 mil dólares Wow Y eso Yo le llamo Esos gastos Son Miga Que a veces No nos damos Cuenta ¿Verdad? Así Son esos Pequeños Detalles Que son fugas Que pueden Hacer una gran Diferencia Cuando tú Estás muy Consciente De tus Finanzas Cuántas veces No sabemos Ni siquiera Cuántos son Tus ingresos Reales Cuáles son Tus gastos No te pones A hacer Un pequeño Balance Simplemente Con ingresos Y egresos Y entonces En cualquier momento Puedes caerte En la deuda Que te rebasa ¿Cierto? De lo cual No te comentabas ¿No? Ok Ok Qué interesante Esta cuestión Y entonces Cuéntame ¿Cómo es que Llegas Mar a tu Pino? Porque este Señor Que te hablaba De Empresas Que había Que hacer Tu dinero No se refería Solamente A la compañía Que estamos Que eso es Mar Sino que Él se refería En general ¿Cierto? No en toda Única Hay Empresas Aunque la nuestra Es la mejor ¿Verdad? Pero Qué interesante Es algo Que nosotros Mexicanos O latinos O comunes Nos dan Pero tenemos Que hacer Porque La verdad Nada más Es que ya sabemos Que hay esto Acerquémonos Tomamos Tomemos decisiones Inteligentes Pero sobre todo Lo que tú nos dices Tomemos las oportunidades Porque no estamos Para sobrevivir Estamos para Supervivir Ok Y cuéntame Cómo llegas Mar A tu vida Pues mira Me gusta Que Unos Personas Que conocemos Ellos Ya les habían Dicho Seis Años Antes ¿Verdad? Un familiar De ellos Les había comentado Pero como Muchos Volvemos A lo mismo ¿No? Este No No Esto No puede Ser Posible Se oye Muy bonito Para ser Real Y yo Siempre Les digo A las Personas No Porque No Acreas Tú No quiere Decir Que no Exista Ya Existe La Diferencia Es que Pues tú No lo Conocías Y por eso Cuando tú Lo conoces Se te hace Tipo Que Chiquitiguao Chiquitiguao ¿Verdad? Entonces Este Es reconocido Se lo presenta A su sobrino Hace 30 años Ya estamos Hablando De casi 9 años Y medio Más o menos Y pues Él No toma La decisión Después A los años Se encuentra Otra vez Con su sobrino Porque dejan De verse Por cuestiones Del trabajo Del tío Que es la persona Que a nosotros Nos comparte Su hermana De él Y entonces Toma la decisión Y ahí Él viene A nosotros Pero yo voy a Ser bien Unista Con su Al principio Cuando ella Me habla Y dice Voy a presentar Un negocio Porque esas Son sus palabras ¿Verdad? Yo digo ¿Verdad? ¿Verdad? Mis antenas Luego, luego ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero cuando Yo y mi esposo Vamos a A la información Nos dan Toda la información De lo que es Es más Digo ¿Qué? A ver Entonces Otra vez Esas palabras Del señor Vienen a mi mente Haz que el dinero Trabaje para ti Entonces Empiezo a ver Y a ver Todo lo que era El plan de transformación Educación financiera Y a mi me encanta Primero porque Me gusta educar ¿Verdad? Y la parte De educación financiera Tan importante Porque muchas veces Pensamos Que el problema Es la cantidad De dinero Que ganamos Y no es así El problema El problema Es que nosotros No sabemos ¿Qué hacer Con el dinero? Y no es la cantidad Si hoy Yo te dijera A ti Querida audiencia Que me estás Escuchando Si tú tuvieras Y ganaras No sé 10 millones De pesos O Un dinero De eso Tu vida Se resolvería A lo mejor Me dices Que sí Y a lo mejor Si se te va a resolver Por unos meses Pero si tú no tienes Educación financiera Vas a volver Al ciclo Donde estabas Y en peores condiciones Por eso es que Es más para mí Fue La verdad Todo lo completo Que necesitamos Como personas ¿Qué? Porque nos Educamos financieramente Hace que nuestro Patrimonio Cresca Hablamos en la cuestión De los ahorros ¿Verdad? Si yo soy paciente Si yo sé Que requiero De un ahorro Para No sé Para mi retiro Para tener Negocios Que me den Un ingreso Que yo no me tenga Que estar tronando Todos los meses Los dedos Que no dependa De mi esfuerzo Personal Que yo pueda Inyectar Dinero A la economía Ayudar A organizaciones Bendecir A personas No sé Cuál Un sueño Que te tenga Pero en lo personal Es algo que nosotros Traemos en mente Mis hijas Y yo Y es precisamente Hacer alguna fundación Fundación Para Verdad Para personas Que en algún momento De su vida Hubo un fiebre Y no supieron Y no supieron Cómo salir De ahí Pero ese es Un proceso En el que vamos A ir caminando Entonces En Smart Yo pude ver No solamente Lo que yo comentaba Sino El crecimiento Sino aprender Era pagar Y vivir 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 De deudados Esa es otra cosa Que me encantó De Smart Y así es como Llega Smart A nosotros En un momento Muy crucial De nuestras vidas También Porque Estábamos Porque queríamos Hacer algunos cambios En la empresa Que teníamos De mudanzas En ese entonces Entonces La verdad Que yo le decía A mi profesor Que el que tú Estés enfrente De la empresa Porque él tenía Que salir A trabajar Imagínense Ahorita Acá en California En el territorio Donde vivo A ciento Doce La temperatura Y el 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 Y corriendo El riesgo Que él se Lastimada Entonces Todo esto Yo le Amar La posibilidad Junto Con mi Familia De vivir De una Manera Diferente De transformarlo Nosotros Y de poder Ser de bendición Para otras Familias Excelente Claro que Sí Así como Para ti Ha sido Algo Muy bueno Algo Transformador Obviamente Esa Intención Con ese Cariño Con ese Amor Es como tú Compartes Esto Porque sabes Que es algo Bueno Y es algo Que le puede Beneficiar A las Personas Y todo eso Lo pensamos Cuando sabemos Bien Quién es ¿Quién es Smart Cómo es La empresa Donde estamos Parados Como así Decirlo Porque es Algo Que te va A llevar A la Transformación Y obviamente Educándote Si Puedes El primer Pilar Edúcate Financieramente Edúcate También Personal ¿Cierto? Aquí es donde También Me encanta De nuestra Compañía Que te Educas Personalmente ¿No? Porque ¿Quién eres tú Con dinero Y quién eres tú Sin dinero ¿No? También es una Parte sumamente Interimente Irnos al ser Es algo Que también Esta compañía Te hace mucho Incapié Para que vayas Al ser Y como Hablamos del libro Del ser Hacer y tener Un libro Sheldomid Donde nos habla O sea Primero Vete al ser Porque A dar Por añadidura Y estamos Muy acostumbrados A hacerlo De diferente Forma De tener Que hacer Para tener Entonces Y es lo que Te comentaba Esta persona Que te daba El consejo Trabajan Demasiado Hacen Muy bien Tienen Tener 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 Para el sueño Americano Pero se Desgastan Se desgastan Bastante No hay Siquiera Tiempo Para Educación Financiera Y es lo que Yo he encontrado Por ejemplo Yo tengo Hermanos Allá Trabajan Bastantes Hora Les va Muy bien Pero terminan Agotados Si la vida es solamente El trabajo De lunes a sábado Tienen un día De descanso Y entonces Cuando yo les ofrezco Esto Dicen Wow Empezaron a cambiarles La perspectiva La mente La visión Pero tienen Tienen que Cambiar Primeramente El chip Y hay algo Tan fuerte Que comentábamos El otro día ¿No? De respecto A cuando Trabajas Para alguien Más Pues trabajas Para los sueños De ese Alguien más Que está Arriba De esa compañera Pero bueno Y entonces Cuéntame Yo sé que tú Estás muy Capacitada En la cuestión De tecnología Y cómo ves En este proceso En un futuro Con las famosas DeFi Las finanzas Decentralizadas ¿Cómo ves Y explícanos Qué hay Respecto A Cuentas Bueno Pues mira Esa parte De la tecnología La realidad Es que estamos Viviendo Un momento Muy crucial En el ámbito Financiero Sabemos Que el sistema Como lo tenemos Pues es un sistema Que ya Pues ya no da Para más ¿No? Ya terminó Su momento Aunque muchos Dicen No pues Todavía Había una recuperación En el sistema Financiero Pero la realidad Es que La próxima Tapa de este cambio ¿Verdad? Que hubo Tanto en las monedas Como que Primero empezábamos Con las monedas Después empezamos Con los billetes Después nos fuimos A los cheques Después nos fuimos A las tarjetas ¿Verdad? Del banco Ahora pues pagamos Con nuestros Teléfonos Celulares Con nuestros relojes Inteligentes Y hemos entrado En una etapa De las criptomonedas Que mucha gente Le tiene tanto miedo No, eso no Eso no Pero es parte De la evolución De este proceso Que está viviendo Y que va a vivir Porque ya está aquí Ya no se va a regresar Ya no va a ir Para otro lado Y Smart Está en ese momento ¿No? De esa evolución Algo que yo Saliéndome De ser parte De Smart Yo mirándolo Desde otra parte De vista ¿Verdad? Como dijeran Porque muchas personas Me dicen Es que tú lo miras De esa forma Porque estás dentro De Smart Pero yo les digo Y no solamente Lo miro Porque estoy dentro De Smart Sino lo miro Desde afuera ¿Por qué? Porque me gusta La tecnología Sé que ahorita La web 3 Es la evolución De la internet Y con ello No se puede Quedar atrás La empresa Porque estamos Hablando De educación financiera Estamos hablando De las finanzas Y cada uno De sus sectores Va a ir Cambiando En esa En función Quien no se Suba A ese barco De evolución Pues va a perder Y va a perder Los sentidos ¿No? Por eso Es que Smart En esa área Se está evolucionando Aparte Porque hablamos De lo que hemos leído Y de lo que hemos Experimentado Pues los bancos Solamente Es un sector El que está Moviendo Toda la economía En cambio Cuando nosotros Decidimos Tomar control De ello Pues no podemos Porque los mismos Bancos Están manteniendo Todo este Conforme Y por eso Pues no permiten Que tú Seas Que maneje Y dirija Tus finanzas Como tú Crees Que es lo mejor Entonces Entonces Al Smart Entrar En ese proceso De cambio Pues nos da Muchas oportunidades Yo les digo Si tú quieres Seguridad Ahorita Si tú estás Teniendo tu Información En Facebook En Facebook Instagram Y todas Estas redes Sociales Tu información Porque ¿A cuántos De nosotros No nos han Hackeado Las cuentas En redes sociales ¿Verdad? A más de uno ¿Cuántas veces No se nos han Quido meter A un WhatsApp? Y todas Estas redes No tienen Seguridad A menos Que tú Las pongas De otra manera Pues todo esto Y se te hace Curioso Porque dices Ay qué raro Yo miré Hace como Tres Cuatro Meses A un Post De una Ropa Que me gustó Y nada más Por haberle dado Like O que me gusta Constantemente Te están Mandando Las empresas ¿No? Y te aparece Así como que De repente No Deja de eso Ahora si lo Comentas Si tú estás Hablando Con alguien Y le dices Ay sabes qué Pues fíjate Que quiero ir A comprar Lencería El teléfono Te está Escuchando Y Enseguida Te empieza A mandar Información De lencería O sea Es una Cosa increíble Y como Lo que Hablamos ¿No? Ahorita Es el Control Que nos Tienen Con todas Las redes Sociales Y decimos ¿No? Este Amazon Sabe todo Lo que Compras Facebook Sabes todo Lo que te Gusta Y Google Sabe todo Lo que Buscas ¿No? Entonces Es impresionante Cómo Nos tienen Pues Este Vigilados No sé Cómo decirlo Así ¿No? Sí Pues es la Realidad Entonces Al hacer esto Pasar a la Web 3 ¿Verdad? Que es la Internet Más segura Porque tú Vas a poder Tener Control De tu Información Nadie Más va a Poder Tener Esa Información A lo que Tú Hablabas Hay Empresas En las Que se Dedican A vender Tu Información A otras Empresas De Marketing Porque yo Siempre Tengo ¿Ustedes Creen Que nosotros Compramos Que nosotros Decidimos Comprar Una Televisión Una Ropa Un Carro No Todo eso Nosotros Mismos Dedicimos A las Empresas La Información Para que Nos Venden Y nosotros Caemos Redonditos Porque Nuestra Información No está Asegurada Entonces Con Smart Hay tanta Seguridad Mucha Gente Me dice ¿Y el Banco? El Banco Mira Yo Tengo Una Experiencia Muy Reciente De Una De Una Amiga Que Ella De Su Banco Fíjense Y Este Es Perírico De Su Banco Ella Habló Al Banco Porque Miró Que Había Una Transferencia De Dinero De 5 Mil Dólares Que Ella No Había Hecho Y Si Se Ya Al Banco Y Les Dicen Oiga Pues Yo No Hice Este Retiro No Pues Cómo No Si Aquí Dice Que Usted Lo Retiro Y Se La Mandamos A Nueva York Cómo Dice Si Yo Vivo En California Yo No Vivo Ni Nueva York Entonces Qué Tan Seguro Puede Ser Esto Imagínate Qué Tremendo Que Bueno Es Una Investigación Este Pasó Casi Un Mes Y Medio Pero Te Das Cuenta Que Eso No Fue Tan Seguro A Qué Voy Con Esma Ya Todo El Sistema De Como Esma Y La Tecnología Que Utiliza Nosotros No Es Tan Fácil Que Puedan Entrar A Nuestros Cuentos Se Requiere De Seguridad Solamente Tú Tienes El Acceso Tienes Tu Información Y Nadie Más A Menos Que Tú Tomes Y Hagas Cosas Que No Están Correctas Pero Tú Eres Quien Pone Esa Información De Otra Manera Es Y Aún Así Cuando El Sistema Porque Esto En algún Momento Se Comentó Si En algún Momento Miran Que Tú Hiciste Algún Retiro Pero Tú No Fuiste Porque Te Metiste A Otro Lado Que No Deberías Automáticamente La Empieza Te Manda Tu Notificación Para Confirmar Si Tú Realmente Hiciste Ese Retiro Entonces Tecnológicamente La verdad es que va En un avance Súper Súper Importante Va a ser De las Empresas Que Yo Creo De La Única Si No Es Que De Algunas De Las Más Importantes En Cuanta Despliegue De Seguridad Y De Innovación ¿Por Qué? Porque Realmente Es Súper Súper Actualizada Siempre Usa Lo Mejor Para Las Personas Que Se Integran A Lo Que Es Empresa Y Esto Nos Lleva Precisamente A Eso Queremos Seguridad Queremos Transparencia La Web 3 Junto Con Lo Que Es La Blockchain Es Eso Es Un Libro Contable La Blockchain ¿Verdad? Este Que Llamamos El Bloque De Números Que Se Le Llaman Español En Los Cuales Se Hacen Transparencias Y Que Están Completamente A La Vista De Todos ¿Verdad? No Saben Quién Hizo La Transparencia Simplemente Son Números Pero Que Está Ahí No Se Puede Adulterar No Se Puede Modificar Y Esa Es Una Gran Ventaja Cosa Que Pues No Podemos Decir De Otros sistemas Exactamente Y Es A Donde Vamos Que Tú Vas A Tener El Control De Tus Finanzas De Tus Números Y Nadie Más Los Vas A Ver Más Que Tú O Quien Tú Quieres Que Sepa Y Eso También Me Habla De Una Seguridad Personal No Porque El Hecho De Que Los Bancos Saben Cuánto Tiene Sabes Cuánto Eso Ya es Un Sistema Que Sabe Y Cuántas Cosas No Han Pasado Por Cuestiones De Dinero Hablamos Del Video Que Me Compartiste Muy Interesante Acerca De La Realidad Del Titanic Cómo Fue La Historia Que Cuánto Tienes Cuánto Hay En 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 Solamente Tú Lo Sabes Y Eso Pues La Verdad Que Que Da Mucho Más Tranquilidad No De hecho Para Eso Fue Creado El Bitcoins No Para Que Solamente Las Personas Tengan Su Finanza Vamos A leer Aquí Unos Mensajitos Dice Claudia Estrada De Zapopan Saludos Y Atenta Al Tema Muy Bien Pues Saludos Claudia Estrada Isabel Martínez Saludos Para Vibra Dinero Me Encanta Su Programa Un Gran Saludo Especial Muy Especial Isabel Martínez Oscar Manuel Rosales Saludos Para El Programa De Rutka Mach Saludos A La Invitada Muy Interesante Un Gran Saludo Por Estar Teniendo Este Maravilloso Tema Adriana Martínez Saludo Al Programa Les Envío Una Felicitación Por Su Programa Vibra Dinero Y A Ponente A La Excelente Invitada Con Gran Información Y Tenemos Por Acá Socorro Infante Saludos Amigas Y Gracias Por Hacer Esta Valiosa Presentación Gracias A Nancy Segoviano Te Manda Un Saludo Así Es De Que Pues Sí Muchas Gracias A Todos Por Estar Aquí Escuchándonos Y Compartiendo Un Saludo Y Pues Bueno Qué Maravilla Estar En Esta Empresa Donde Pues Nos Da Seguridad Nos Protege Nos Da Tecnología Nos Da Educación Financiera Nos Da Esa Manera De Decir Vive Sin Deudas Crece Tu Patrimonio Y Diversifica Porque Algo De Esto Que Es tan Interesante Que También Nos Hace Muchísimo En Cácer Ingeniero ¿Verdad Nancy? Diversifica El Peor Riesgo Que Hay En Tu Vida Es Tener Solamente Una Fuente De Ingresos Ve Lo Que Te Pasa Que Nos Has Comentado Tenían Tres Fuentes Y Además La Educación Es Saber A Cuál Dedicarle Más Tiempo Más Forma Porque A veces También Nos Queremos Diversificar Tanto Que Nos Partimos En Tanto Sino Que Nos Lleva A Tener Ingresos Pasivos Donde No Requiera De Nuestro Esfuerzo Donde No Requiera De Nuestra Dedicación Porque La Verdad Ya Hablando En La Parte Energética Holística Que También En Esta Parte Lo Sabes Este El Hecho De De Que En El Medio En El Mundo Lo Que Más Hay Es Materia Entonces Pregúntate ¿Por qué No Está Contigo Lo Que Nos Comentamos Muy Valiosamente ¿Qué Relación Tienes Tú Con El Dinero ¿Qué Pensamientos ¿Qué Creencias Tienes Desde Que Nos Llega El Dinero A Nosotros O Desde Que Pensamos En Los Millonarios ¿Cuánta Dicha Tuviste Tú De Compartir De Cerca Con Estas Personas Que Para Ellos El Dinero Es Algo ¿Cómo Qué Lo Describirías Tú Que Era Para Ellos El Dinero Pues En realidad Mira El Dinero Para Ellos Es Un Amigo En Realidad Es Una Herramienta ¿Verdad? En El Cual Pues Puedes Como Yo Decía Hace Rato ¿No? Ayudar A Personas En Circunstancias Y Que Lo Haces Con Es Amor Porque Vamos A No Recuerdo Ahorita Se me vino En Que Hablabas Precisamente Qué Significa El Dinero Para Ellos Cuando Ellos Eran Judíos Entonces La Película Nos Da Un Panorama ¿Verdad? De Por qué Es Tan Importante Tener Una Buena Relación Con El Dinero Y Para Qué Es El Dinero Para Ellos En Ese Tiempo ¿Verdad? Fue Para Salvar La Vida ¿Verdad? Para Ellos Decían Pues Si Un Empresario Alemán Viendo La Necesidad De Poder Salvar La Vida De Muchas Personas Estaban A Punto De Ser Muertos ¿Verdad? En Esos Campos De Concentración Y Pasar Por Un Momento Tan Difícil En Su Dinero Lo Usó Para Liberar A Estas Personas Recuperar Sus Vidas ¿Cuántas Veces Por Dinero No Te Puedes Atender En Una Situación De Enfermedad Y Yo Te Comenté Hace Algunos Ves Platicábamos Tú Y Yo ¿Verdad? Porque como les decimos Nosotros somos amigas Y nosotros nos hablamos Y platicamos Pero cuando yo Conozco a la última mujer Que para mí fue Precisamente su nombre Era Joy Y era una felicidad En serio Yo Yo la conocí Siendo una mujer Que Al principio Todo lo que ella Hacía Era Aportar Aportar En centros De cultura Como era El teatro ¿Verdad? Para que niños Esos recursos Esos recursos Puedan tomar Clases Capacitarse En el hospital Para gente Que en el momento Se necesitaba En un edificio Pues ella Aportaba Y este esposo Y cosas así ¿Verdad? Entonces A diferentes Organizaciones A organizaciones De animales Y todo eso Para que Pues para que Más personas Que no tenía Quien Estuviera Pues pudiera Ella colaborar Con un pequeño Granito de arena Entonces Para ellos El dinero Es eso Un aporte Hacia los demás No es como Que es mío Y aquí lo voy Y no lo voy A sacar Porque Entre más Tú retienes Menos fluye Entonces Eso yo lo tengo Bien comprobado Es como Cuando está Yo siempre le pongo Este ejemplo Es como la cañería ¿No? Si está Todo lo completo El agua va fluyendo Va fluyendo Pero a ti Si se ocurre Un día En vez de que La agua Fluya Solita Tú le empiezas a echar Que un trapito Que un papelito Entonces Va a llegar Al punto En que se va a Escalcar Y el agua Ya no va a correr Y lo peor del caso Es que además Va a oler feo Con el dinero Pasa exactamente Lo mismo Si nosotros Nosotros no lo usamos De una manera Correcta Y no nos Tenemos una buena Relación con el dinero Nosotros estamos Estancando La bendición Y de Dios ¿Por qué? Porque no está fluyendo Porque no estás dejando Que vaya y venga Que vaya y venga Simplemente es un vehículo Que se nos da Para bendecir a otros Para invertirlo Para ayudar En alguna organización Entonces Eso es para ellos El dinero Simplemente es Un vehículo El cual se nos da Para bendecir Y ayudar a otros Y que se nos da Porque tenemos La capacidad De tener una buena Relación con ellos Eso es a lo que ellos Siempre se referían El dinero viene A nosotros No porque nosotros No paguemos impuestos No porque paguemos Cosas correctas No Sino porque tenemos Principios Y porque además Damos Lo mucho que se nos da Claro Claro Perfectamente Es eso Y como decían Los abuelitos Y muy cierto ¿No? La famosa frase Dice El papel Es redondo Para que ruede Y de papel Para que vuelva O sea Para que fluya Para que fluya Porque pues Este es ahí Donde Donde hay flujo De efectivo Hay economía buena Para todos ¿Sí? A diferencia De que no Lo tengo aquí Para que No se me vaya a acabar Y lo acumulo Y no hago El dinero Algo que también Mencionabas muchísimo Que trabaje para ti Eso como que Ay como No había Como solamente La teoría Pero cuando tú Viviste muy de cerca Con estas personas Te das cuenta Y decimos Nosotros los mexicanos Latinos O como quiera Que nos llame Tenemos que hacer Un cambio ¿No? Un cambio Porque la verdad Somos cambiadores Somos inteligentes ¿Sí? Tenemos los medios Esta empresa Es creada Por un mexicano Un mexicano Con mucha visión Es una empresa mexicana Y que ya es Operando A nivel Internacional Es una empresa global Yo recuerdo Cuando lo entrevisté Al ingeniero Nos decía Es que muchas personas Ya ven esta empresa Como algo grande Una empresa Global Y no Dice Y apenas Estamos empezando Porque para el 2030 Pretendemos que haya Un millón de socios Este Y mil proyectos productivos Donde nos ofrece Esa manera De siempre Estarnos ya ahora Capacitando En el tercer pilar De la compañía Capacitándote ya como Empresario Inversionista Qué interesante ¿No? Pues bueno Hemos llegado ya Al final del programa Nancy Fue un placer Tenerte Por acá Que nos compartieras Lo Lo que tú vives Por allá Y que ahora Yo creo que con Smart Estás viviendo Un doble sueño americano ¿No? Tanto En el nivel de vida Que estás manejando allá Como esta bendecida Compañía Y cuéntanos ya Para despedirnos Del programa ¿Qué mensaje Les dejarías A nuestra audiencia? ¿Qué consejo Todavía Pues el consejo Que yo les quiero dejar Es No tengas miedo El miedo Simplemente Viene Porque desconoces Pero cuando tú Empiezas A caminar En amor Y en conocimiento Las cosas se dan No tengas miedo A tomar La mejor decisión De tu vida Porque sabes Si el día de hoy Pides Ser parte De esta gran comunidad No solamente Vas a impactar Tu vida Puedes impactar La vida De tres generaciones A veces Queremos tomar Las decisiones O los sentimientos Los sentimientos Son muy volubles Pero lo que aquí Nos queda Es que eso Nos va a cambiar La vida Para siempre Muchas gracias La verdad Muy excelente Este mensaje Este consejo Que nos das Y fíjense Hablando De esta cuestión De la tecnología Que nos dices Que no tengamos miedo Y que nos adentremos A manejarla Sí o sí O sea Capacítate Acércate Con tu hijo Tu nieto Para que te ayude En esta parte De familiarizarte Con el reloj Con el smartphone Que tienes ahí a la mano Porque ahí tienes Muchísimo acceso El fin de semana Yo compro Un boleto De avión Hacia México Porque andaba Allá por California Y pues bueno Me llega La oferta De hacer Upgrade A mi vuelo Y todavía Me lo ofertan Y me dicen ¿Cuánto ofrece? Y yo digo 50 dólares Pues andale Que me suben Al ascenso Me voy a primera clase Me voy por las líneas De Sky Priority O sea Todo súper bien No me cobran maletas Y demás ¿Y qué crees? Cancelaron el vuelo Por todo este sistema Que hubo Del fin de semana En los puertos Fui afectada Aparentemente Porque luego Me mandaron A Los Ángeles Pasé unas cosas Preciosas en Los Ángeles Y ya vengo Para acá ¿Y qué creen? Me acaba de llegar Un mensaje Y me dicen Por ser afectada Y disculpándose De que fui afectada Por la cancelación Me dieron Un crédito De 100 dólares Para mis próximos Se dan cuenta Cómo Cuando estás En esta relación Bonita Con las situaciones Todo te fluye Bueno Pues muchas gracias Mi querida Nancy Gracias 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 Por haber estado aquí Espero que no sea La primera Que sea la primera De muchas Y pues Gracias por tu presencia Sí Muchísimas gracias A ti Mi querida Ruth Y a toda Provencia Por estar con esta Claro que sí Bueno Pues me despido Gracias por haber Estado esta energía Tan preciosa Y se le respite Ruth Camacho De Vibra Dinero Nos vemos la próxima Con más información Interesante Acerca de las finanzas Y de lo que es El vibrar En dinero Y vibrar En amor Hasta la próxima ¿Alguna vez te has preguntado Sobre la importancia De planificar para el futuro Y no depender De una fuente De ingresos? Imaginas un futuro Donde tu estabilidad Financiera No dependa De un salario O de un negocio Que dependa De tu esfuerzo personal En este contexto Nació Smart Plus Una comunidad global De educación financiera Crecimiento de patrimonio Y desarrollo empresarial Con más de 150 mil socios Alrededor del mundo En Smart Plus Creemos que cada uno De nuestros socios Posee el potencial Para alcanzar Sus metas financieras Por ello Nuestra misión Es impactar positivamente La vida de miles de personas Brindándoles las herramientas Y conocimientos necesarios Para lograr La plenitud financiera De manera colectiva Construimos un mundo Donde tu potencial Se haga realidad Con el plan De transformación financiera Con el que aprendemos A pagar deudas Crecer nuestro patrimonio Y diversificar en proyectos Que generen múltiples fuentes De ingresos Nuestra visión es clara Crear agentes de cambio Que generen proyectos productivos Libres de deudas Para impactar positivamente En el entorno Y la sociedad A través de integridad A través de integridad Honestidad Responsabilidad Y trabajo en equipo Buscamos crear un mundo Donde todos tengamos La oportunidad De descubrir Y desarrollar Nuestro máximo potencial Bienvenidos a Smart Plus Juntos Encontraremos El camino Del plan de transformación Que te llevará A alcanzar La plenitud financiera Hagamos juntos Que las cosas sucedan Que las cosas sucedan ¿Qué es lo que crees?